¡Hola amigos de YouTube! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Y bueno, ahora el video ganador de la encuesta es un video musical Es el video de las 10 mejores canciones del 2020 Acompáñenme a descubrirlo, así que iniciamos con este top Iniciamos con la número 10, que es una canción latinoamericana Sí, la canción de Tusa, de Karol G y Nicki Minaj Tiene 1.1 billones de vistas en YouTube Ya, esta es mi opinión, es una de las canciones más escuchadas de todo el mundo Me acuerdo yo que cuando estaba en la segunda, todos decían Pongan Tusa, pongan Tusa, porque en realidad es una de las canciones más populares de los últimos tiempos Así que, Gustavo, córrela Número 9, Dynamite de BTS Sí, el one direction coreano Claro, Style está lista, es una canción ya con 855 millones de vistas en YouTube Una canción muy famosa que mucha gente la pone en sus historias de Instagram y Facebook Así que bueno, esta canción es muy buena Así que, Gustavo, adelante Número 8, Someone You Love de Lewis Capaldi Esta canción es muy popular y muy triste Fue muy popular en TikTok La gente la ponía muchos en los trens y en todos los retos de TikTok Esta canción la ponían en los videos y todo Tiene 330 millones de vistas en YouTube y la verdad es una de mis favoritas Así que adelante Número 7, Rockstar, The Baby y Roddy Ricch son sus autores Esta canción tiene 267 millones de vistas en YouTube Y es muy escuchada en Instagram y Facebook Número 6, Watermelon Sugar de Harry Style Tiene 189 millones de vistas en YouTube Y es una canción muy buena Número 5, esta canción se llama Rosa Es una canción así como muy como de energía Así como que al escuchar la canción como que te da ganas de jugar o no sé Este, tiene 139 millones de vistas en YouTube Y la canción está muy recomendable Número 4, The Box de Roddy Ricch Es una canción la verdad muy padre La verdad a mí me gusta mucho Tiene 305 millones de vistas en YouTube Así que escúchela Número 3, la canción Dos y Slides de Drake Tiene 272 millones de vistas en YouTube Y es muy común escucharla en las historias de Instagram y de Facebook Así que escuchen este rolón Número 2, sí Pasamos a la segunda mejor canción en mi punto de vista y en algunos rankings La segunda mejor canción de 2020 se llama Dance Monkey Es una canción muy popular Tiene 1.4 billones de vistas en YouTube Es una de las canciones de las que tú has escuchado alguna vez Pero no te sabes su nombre, la verdad, excelente canción Y la número 1, sí La mejor canción del 2020 Y una de las mejores canciones de la historia Por algunos expertos Es la canción de Blinding Lights Del poderosísimo Tech Weekend Sí, el cantante que cantó en el Super Bowl Tiene 400... Déjame ir a checar, ahorita vengo 433 millones de vistas La verdad es una canción muy, pero muy escuchada Y muy padre ¡Venga! Espero les haya gustado mucho este video Espero les haya gustado mucho este top Me divertí muchísimo este video Me gustó mucho Es un video que ya quería yo hacer desde hace mucho tiempo Muchas gracias a Gustavo, mi editor Que él me ayudó para hacer este video Mucha parte del video él la hizo Este, promociono a Champ510 Este, él siempre me hace las miniaturas Suscríbase a su canal de YouTube, por favor Sube muy buen contenido Le mando un saludo a Doc Simi Sí, a mi Doc, sí Hasta Monterrey Este, un saludo a Juan José González Un saludo a todos los profes de la poli Un saludo a Eduardo Vázquez Un saludo a Manuel Luzanilla Un saludo a Armando Cineros Un saludo a todos Espero les haya gustado mucho este video Suscríbanse y denle like ¡Hasta la próxima!